Con una gran movilización por las diferentes calles de Tarapoto, transportistas de San Martín acataron hoy lunes 18 de noviembre un paro preventivo de 24 horas a nivel nacional. Fueron 40 empresas de transportes que cubren las diferentes rutas que decidieron no brindar sus servicios y acatar esta medida de protesta. Ricardo Paredes Arevalo, dirigente de los transportistas interprovinciales de San Martín, informó que esta medida es en todo el territorio nacional. Se ejecuta exigiendo la anulación del decreto supremo que establece fuertes multas que van desde 10 hasta 40 unidades impositivas tributarias, lo que prácticamente les llevaría a la quiebra. Estamos acá para iniciar ya esta movilización que está establecido para el día de hoy. Los puntos atentados. Bueno, ya tenemos dos plataformas, que una es la nacional y otra es la regional definitivamente. Y estamos en eso ya trabajando para ver que este desplazamiento de estas empresas sea pues lo esperado este día. Correcto. ¿Cuántos son los puntos para que la gente pueda entender? Estamos hablando de los autos M1, se dice un montón de cosas. Bueno, definitivamente tenemos problemas a nivel nacional, tenemos problemas también a nivel regional y de entre los primeros puntos tenemos lo que es una plataforma nacional que es el decreto supremo 022 pidiendo la derogatoria de esta ordenanza, de esta ley. Y también creemos una ley nueva de urgencia, de emergencia que se crea para la categoría M1 y N1. Son vehículos que están dando servicios acá en la región San Martín y que esta ley, al ser aplicado definitivamente, estos vehículos quedarían fuera ya de servicio en el ámbito de la región San Martín. Pero es una ordenanza que ya va a ser aprobada creo que en el año 2021, creo. Bueno, en el tema regional es uno de los puntos de la ordenanza regional 03 que no hasta el día de hoy que no se ha podido hacer este esclarecido, debatido por el consejo regional que producto de una negligencia de ellos que hasta el día de hoy no se ha conformado la comisión técnica mixta. ¿Qué les obligan en todo caso con ese decreto? Bueno, uno a renovar las unidades, tú sabes que en este momento las empresas no están en condiciones de poder renovar la flota vehicular de la noche a la mañana porque es los altos costos que estaría generando para estas empresas para ser renovado. ¿Quién pudiera contar con un bus en las condiciones de lo que hoy en día pudiéramos estar trabajando? Paredes Arevalo dio a conocer que a nivel regional también tienen su plataforma de lucha. Exigen la implementación de la ordenanza regional 003-2014 y el pedido de la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno regional de San Martín para tratar ese tema. Bueno, yo hasta el día de hoy podemos hablar de las carreteras marginales que pudieran estar pavimentadas pero no al 100%. Reconocemos el trabajo que puede haber pero más a eso tendría que tomar un tiempo mucho más. Por lo cual es muy fundamental que estas empresas, las camionetas, estén todavía operando porque vienen de los más recónditos de la región San Martín, los sacan los productos alimenticios al mercado hoy en día para que el público sea beneficiado de alguna manera. Habrá que entender que estas camionetas son exclusivamente para carga pero no para pasajeros. Sin embargo, hay mucha gente que poniendo en peligro su vida viaja ahí. Bueno, definitiva que... Eso es que corregir, señor. Hay un tema económico, justamente, hay un tema económico. Todos no podemos tener la cantidad para poder comprar un vehículo, por eso es lo que yo lo digo. Sí, pero poner en peligro... Pero no estamos... Eso depende también del control de la policía que tendría que hacer. No solamente está... El trabajo es articulado ahí, no podemos decir que solamente las empresas. Ahí tenemos que ver las autoridades de qué forma podemos plasmar, podemos mejorar este servicio y cómo pudiera ser el servicio que podemos dar de aquí por adelante. Por su parte, Unías Mena Corrales, transportista, indicó que la ordenanza regional 003 está referida a la adecuación del servicio de transportes de San Martín en las categorías M1, autos y N1, camionetas. Esta ordenanza ha sido elaborada en la gestión de Javier Ocampo y que en el periodo de Víctor Noriega tampoco ha sido implementada por negligencia de sus funcionarios. El nuevo decreto 0023 de la ordenanza 2019. ¿Qué significa eso? Que no nos quieren dar permiso mixto. ¿Qué hacían con ese permiso mixto? Llevamos cargos y pasajeros. ¿Usted buscaba a sus pasajeros? Sí. ¿Y esa oportunidad no le va a permitir? Ahorita no nos están permitiendo, nos quieren cortar, todo eso solo para carga, no nos quieren dar permiso. ¿Y qué es lo que les aducen para que no les den el permiso? ¿Qué te digo? Lo que queremos es que siga la ordenanza 0022-2014. Eso queremos de nuevo. ¿Ello sí permitía en todo caso? Claro, eso sí permitía el mixto, cargos y pasajeros. ¿Desde cuándo quieren ya imponer este nuevo decreto? Desde 2019, 2018, 2018. ¿Y cuántos son transportistas los afectados con esa decisión? Somos como 40 empresas. ¿Digamos cuántas familias? Entre autos y camionetas. ¿Digamos entre familias estamos hablando? Estamos hablando de 40 mil familias. De 40 mil, todos ellos están siendo afectados. Están siendo afectados. ¿Ustedes, hacia dónde van a hacer su recorrido? Tarapote y Urimabas. Tarapote y Urimabas. Y en esta oportunidad, la movilización, ¿qué lugares va a concentrar o a qué instituciones van a ir a protestar? Transportes, administración de transportes. ¿Van a exigir ahí? Sí, vamos a exigir ahí. Así es también. ¿Qué decirle en todo caso al pueblo sanmartinense que hoy no va a hacer el uso del transporte? Sí, porque imagínate, la camioneta es un servicio donde damos servicio al alcance del auxilio del pasajero. Llevamos de dos soles, de tres soles. Lo que no lo hace la combi, no lo hace la minivan. Recuerda la economía del pasajero. ¿Es cierto que les estarían obligados en todo caso a tener un auto, un vehículo más grande? Más grande. Quieren un vehículo de nueve pasajeros arriba. O sea, ya no camioneta. Y lo lamentable es que el acceso es lo peor, ¿no? Sí, pero lo peor. Y te digo, hay pasajeros que tienen su carga y viajan con nosotros. Y a eso también lo afecta al pasajero más que todo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando para ese servicio. Finalmente, las 300 unidades de las más de 40 empresas de transportes llegaron hasta la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para entablar una mesa de diálogo con el Gobierno Regional de San Martín. ¡Suscríbete al canal!